Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fran Mobile. Seguramente muchos de vosotros tenéis o habéis tenido un teléfono móvil de Xiaomi y ya de fábrica venían preinstaladas una serie de aplicaciones de la propia marca china, de las cuales algunas se pueden desinstalar y otras no. Hoy quiero hacer un pequeño repaso de las aplicaciones de Xiaomi y ver si son realmente útiles para nuestro día a día o no, ya que si no es así, la desinstalaremos para ahorrar espacio en nuestro dispositivo. Como estáis viendo, tengo por aquí un Xiaomi Mi Mix 2 con una serie de aplicaciones de Xiaomi, casi todas me venían preinstaladas de fábrica y las que no, me las he descargado de la Play Store buscando por el fabricante chino. En primer lugar tenemos la comunidad de Xiaomi, donde en su página principal se muestran noticias destacadas, ordenadas por popularidad y también por preferencias del usuario. Tenemos varios apartados en los que podemos hacer preguntas o dudas que tengamos acerca de teléfonos de la marca o el sistema operativo Miui. Por ejemplo, para Miui 10 nos encontramos con noticias, dudas, temas y aplicaciones. Muy completo y la verdad que tiene un muy buen aspecto. También podemos acceder al subforo de nuestro dispositivo, sea móvil o tablet, para buscar o postear también cualquier duda, pregunta o sugerencia para nuestro terminal. La aplicación, como estáis viendo, se puede desinstalar fácilmente y sin problemas, por si no estamos interesados en utilizarla. En segundo lugar tenemos la aplicación de la tienda oficial de Xiaomi, en la que podemos comprar cualquier tipo de producto de la marca, tanto smartphones, tablets, accesorios, artículos para al hogar, patinetes, auriculares, etc. En mi caso no es muy útil porque entiendo que hay alternativas más baratas para comprar productos de Xiaomi. De hecho, los precios que nos encontramos en esta aplicación son los precios oficiales, así que nos saldrá un poco más caro que comprando en tiendas chinas o en AliExpress. Eso sí, destacar que tenemos un apartado donde se muestra la garantía de sus productos y un chat de ayuda por si tenemos alguna duda en cuanto a nuestra compra en la aplicación. También podremos desinstalar esta aplicación sin ningún tipo de problema para ahorrar espacio en nuestro terminal. A continuación os muestro la tienda de aplicaciones de Xiaomi, en mi opinión una aplicación que sirve de poco y que cada vez está instalada de fábrica en los terminales de Xiaomi. Lógicamente no podremos compararla con la Play Store de Google ya que hay muchas menos aplicaciones y juegos y el único aspecto que podríamos destacar en esta aplicación es el apartado de reseñas que puede ser útil si queremos encontrar más opiniones de una aplicación más allá de las que aparecen en la Play Store. Tenemos un apartado de mantenimiento del terminal para escanear archivos basura, desinstalar y bloquear aplicaciones y un limpiador de WhatsApp. En el caso de este Xiaomi Mi Mix 2 es una aplicación del sistema así que no me permite desinstalarla. En cuanto a Mi Remote comentar que es una aplicación útil para los dispositivos no solo de Xiaomi que dispongan de sensor infrarrojos. Estoy utilizando esta aplicación con el Leco L Pro 3 ya que dispone de un sensor infrarrojos y va fenomenal. Casi siempre los suelo utilizar para controlar el televisor y es muy fácil de configurar. Es de las aplicaciones más útiles que tiene el fabricante chino. La aplicación Mi Home nos permite conectarnos con dispositivos de Xiaomi que cada vez son más abundantes y muy prácticos en nuestro día a día. Yo suelo utilizar principalmente esta aplicación para conectarme con el repetidor de wifi de Xiaomi, el cual me permite ampliar la señal wifi en aquellos puntos de la casa en donde suelo tener más problemas a la hora de recibir señal. Además podemos conectarnos con los distintos electrodomésticos de Xiaomi. Como veis también existe la aplicación Mi Router con la que podemos interactuar más fácilmente con nuestro router de Xiaomi, el cual te dará un alcance mucho mayor que los típicos routers que nos suelen ceder las compañías telefónicas. Decir que ambas aplicaciones las podremos desinstalar sin problema. En cuanto a navegadores nativos de Xiaomi tenemos por un lado Min Browser y por otro el típico navegador por defecto que suele estar de fábrica en nuestro dispositivo Xiaomi. La gran diferencia entre ambos navegadores es la simpleza de Min Browser destinado principalmente a dispositivos menos potentes, mucho más ligero que el navegador que trae por defecto Xiaomi y además permite activar un modo noche que será muy útil en condiciones de poca luz y no queramos molestar con la luz del terminal y tampoco deslumbrarnos a nosotros mismos con el dispositivo. Por último comentar que podemos tener en pantalla dividida y abierta simultáneamente los dos navegadores al mismo tiempo. Por último le echamos un vistazo a las aplicaciones de música y vídeo nativas ya que creo que merecen mucho la pena al ser aplicaciones muy ligeras y que consumen pocos recursos. La aplicación de música es muy sencilla pero te permite crear listas, compartir música y también personalizar el sonido según el tipo de auricular que tengas. Destacar que podemos pasar de una canción a otra desde la misma cortina de notificaciones sin ser necesario entrar a la aplicación. Por otro lado la aplicación Mi Vídeo es muy útil además de para reproducir para editar vídeos ya que tenemos la posibilidad de acortar, incorporar textos, hacer captura de pantalla, modificar el brillo y velocidad y también añadir pistas de audio de una forma muy fácil y rápida a nuestros vídeos. De esta forma nuestros vídeos quedarán mucho más profesionales. Bueno pues hasta aquí este vídeo con las aplicaciones de la firma Xiaomi. Espero que te haya gustado, que te suscribas a mi canal y como siempre que le des un buen like si te ha ayudado. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo.